El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas, todo incluido por 40 dólares al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. ¡Gracias!